Amigos de Vandal, coged sitio porque durante los próximos minutos vais a ver y vamos a hablaros de Throne and Liberty, el nuevo gran MMO que están preparando Amazon Games y NCSoft. Throne and Liberty ha sido muchas cosas, pero parece que por fin ha tomado forma y que su estreno está próximo, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento. Para quien no sepa de qué hablamos, el juego de NCSoft comenzó como una segunda parte del famosísimo lineaje. Han pasado 12 años desde su anuncio y desde entonces ha mutado hasta el punto de cambiar de nombre en 2017 y también de motor gráfico, dejando de lado el utilizado en Guild Wars para utilizar Unreal Engine 4. Y el juego no va a dejar de mutar en los próximos meses. La reciente beta cerrada de Corea del Sur motivará cambios basados en los comentarios de los jugadores, y lo mismo ocurrirá cuando se ponga en marcha en Europa y América la prueba técnica a la que ya os podéis apuntar. Lo que Amazon Games va a traer a España y al resto de Occidente es un juego free to play de rol online en un mundo abierto, persistente, completamente desligado de lineaje y tremendamente ambicioso. En su presentación cinematográfica, en sus mecánicas que apuntan a los juegos de acción, en las mutaciones de su mundo que tienen lugar de forma cíclica afectando a la jugabilidad, y en un apartado técnico muy vistoso. La firma detrás de New World y el desembarcado en nuestras tierras de Lost Ark espera que todo esto, y el hecho de que saldrá en PlayStation 5 y Xbox Series XS además de en PC, sirva para que su nuevo MMORPG tenga un éxito todavía mayor que el de sus dos anteriores títulos, que batieron un récord detrás de otro. Nosotros hemos podido probar este MMO durante media hora aproximadamente, invitados por Amazon al Summer Game Fest Play Days. Esa demo, como no podía ser de otra manera en un juego de este género, comenzó creando a nuestro personaje. Ahí está otro punto sorprendente. Podríamos haber pasado toda la sesión, y más todavía, solo personalizando nuestro avatar. Nos cuesta mencionar un título que tenga más opciones en este sentido. Aquí podemos modificar de todo, incluso la textura de las cejas, para que os hagáis una idea de la gran cantidad de opciones que tiene. Incluso tenemos la posibilidad de subir una foto, y que una tecnología de inteligencia artificial represente nuestra cara en quien se convertirá en héroe o heroína. Con ese personaje que creamos en la demo, nos adentramos en el mundo de fantasía medieval de Solisium. El objetivo es hacernos con los fragmentos de la estrella de Silabet, necesarios para derrotar a Cázar. El espectro conquistador que asola estas tierras, y quien también busca esos fragmentos para alcanzar el poder absoluto. Hay quienes nacen con una parte del poder que otorgan esos fragmentos corriendo por sus venas. Y nosotros, unos supervivientes de una masacre que vimos en niños, somos uno de ellos. Ahora formamos parte de la resistencia, y estaremos rodeados de un buen puñado de personajes con entidad propia que nos acompañarán en una historia más cinematográfica de lo que estamos acostumbrados en un MMO. De hecho, no solo que abunden las secuencias de vídeos CGI rebosantes de efectos especiales y de personajes con modelados sorprendentes, sino que esa introducción al gameplay está a medio camino de la aventura de acción cinematográfica y del MMO. Sorprende cómo se pasa directamente del editor de personaje a un enfrentamiento contra el malo malísimo de la historia. Y a partir de ahí, todo fluye de una forma que casi nos hace olvidar que estamos ante un juego online, porque nos daba la sensación de no estarlo del todo, al menos en estos primeros compases lineales y bombásticos que funcionan a modo de tutorial y que han servido para dejarnos con las expectativas altas por lo que está por venir. Además, estos primeros minutos nos dejaron ver varios elementos identificativos de Throne and Liberty. Por un lado está la agilidad de su movimiento. En los niveles hay algunos elementos concretos donde usar un gancho, y más importante todavía, nos podemos convertir en un lobo para correr a toda velocidad o en un águila para surcar los cielos. Y de hecho, podremos convertirnos incluso en los jefes finales que hayamos derrotado. Está por ver cómo se integra esto con los muchos elementos PvP que hay en el juego, pero es cuanto menos original. Por otro lado tenemos el combate. Es más veloz y más de juego de acción que lo que viene siendo habitual en un juego de este género, pero además hay esquivas y la posibilidad de bloquear y responder a ciertos ataques de los enemigos. No será la única mecánica para agilizar el combate, ya que conforme avancemos, según nos han contado desde Amazon, habrá habilidades relacionadas con la lucha directa y el movimiento en los enfrentamientos que van por el mismo camino que el mencionado Parry, que a la hora de combatir no se sienta como si dieras órdenes a tu personaje, sino que seas tú el que combate. Otra clave de los enfrentamientos está en que podemos llevar equipadas dos tipos de armas a la vez, cada una con sus habilidades propias y cambiar entre ellas en mitad de la batalla. Hay siete variedades, espada y escudo, arco, ballesta, gran espada, bastón, dagas y vareita y tomo, cada cual con unas posibilidades muy diferenciadas. Zone of Liberty también es rompedor en este sentido. La progresión no va ligada al nivel del personaje, y tampoco hay clases, sino que son las armas y las piezas de armaduras lo que vamos mejorando para poder hacer frente a retos de mayor dificultad. Desafíos que, teniendo en cuenta al jefe final con el que concluyó la demo, prometen ser muy vistosos. Y esa es otra de las señas de identidad de la obra de Nethersoft y Amazon Games. Se ve genial para ser un MMORPG, unos títulos que siempre tienen que dedicar buena parte de la potencia de nuestros equipos y consolas a operaciones que no requieren los juegos para un jugador ni los online más contenidos. La nitidez de las texturas, la calidad de la iluminación, la distancia de dibujado, los destrozos que ocurren en el mundo… Todo es muy espectacular, o al menos así lo ha sido en la demo que hemos probado. Está por ver cuánto de esto se conservará al pasar al mundo abierto. Algo que nos ha convencido menos es la dirección artística, un pastiche de elementos que no siempre casan bien, aunque es habitual en los juegos de fantasía medieval surcoreanos, algo que ya prácticamente se ha convertido en una estética propia. Además, a nivel de negocio, ya sabemos que será un MMORPG gratuito, aunque todavía no está cerrado cómo se monetizará en Occidente. Habrá una tienda de objetos cosméticos y están estudiando un sistema de pases de batalla, y además también aseguran que va a haber grandes planes post lanzamientos sobre cómo el juego y su mundo cambiará y evolucionará con el tiempo. El único problema que le vemos a esta demo es que no pudimos ver ni probar el elemento más innovador que promete un mundo abierto persistente como ningún otro juego online. Hablamos de los ciclos. El paso del día a la noche afectará a los enemigos que nos encontramos, a lo que ocurre en ciertas zonas del mundo y también a los efectos de nuestras habilidades. Todavía más afecta a la climatología. Habrá zonas accesibles o no según esté el tiempo y los fenómenos extremos se pueden usar a nuestro favor, aprovechando la lluvia con los ataques eléctricos o el viento fuerte para que nuestras magias de fuego se propaguen por los pastos. Además, los jugadores podrán, de algún modo que aún no han concretado, desatar fenómenos meteorológicos como fuertes tormentas y eclipses solares. Es muy ambicioso y se nos ocurren muchas maneras en las que esto puede ser genial y otras tantas en las que esto puede ser un desastre. Por ejemplo, ¿cómo afectará esto a los modos PvP y PvP con los que contará? Las hermandades y las alianzas, dicen, tendrán mucha importancia en toda la experiencia, tanto en esas partes competitivas como en las cooperativas, entre las que habrá mazmorras persistentes, eventos de campo, asaltos a castillos y otras mecánicas. Con esta demo es difícil sacarle unas conclusiones, ni siquiera unas impresiones generales. Lo que sí sabemos es que todo lo que hemos probado nos ha gustado y que demuestra muchas cosas de Cronan Liberty, pero lo que sabemos que estará y que no hemos podido probar todavía es todavía más arriesgado e interesante. Con suerte, no habrá que esperar demasiado a que la prueba técnica se ponga en marcha en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!